Un ajustamiento de parte de las instancias gubernamentales en este tipo de situaciones porque una de las cosas que tenemos entendido es que la tasa de personas contribuye a muchos millones de dólares para que nacen estos actos ilícitos. Creo que es mayor el dinero que sacan más que hasta el narcotráfico. Yo creo que es un tema muy delicado y yo creo que no solamente hay 13, si ya son 13, que hay muchos más que no se denuncian por falta de confianza que tienen las familias en las autoridades, tanto municipales, estatales y federales. Señalo que existen antecedentes de casos similares que derivaron en que la cita de dependencia asumiera la tutela legal de los infantes porque los progenitores no desahogaron los diferentes jueces emprendidos, aunque estos se notifican de manera tardía y de forma premeditada para dejar muy poca capacidad de reaccionar los mismos, denunció la entrevistada.